A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto Todo listo, todo listo ya, damas y caballeros Vamos, vamos a iniciar labores, por supuesto A través de la racona Puebla Que ya no existe más Hoy trabajando un jueves Quedando mal los lunes, ¿verdad, compadre? La chamba, la chamba, compadre Y ahora mi compadre el sonido Capricho, hoy presente Encuentres la feliz Y para mi compadre el sonido Faraón me dejó morir solo, compadre Mi corazón Así que vamos a echarle candela Al rimo y al compás que ustedes se merecen Ahí llaman todos los amantes, ¿verdad? Los amantes al estilo de cumbia ¡Vámonos! Sonido Cartagena Iniciamos Ritmo, 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 ritmo Los creadores del sabor ¿Quién compadre? ¡Aquí! ¡Aquí sonido! Sonido Ritmo, 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 ritmo Iniciamos Cartagena 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 Té cita poquito a la bella Aquí te pasa en la casaca Sankler Ya deportándose Hasta Nueva York Échale sabor Esa bandola 33 Colonia 3 Cruces Ajá Que nunca morirán A poco si Ese piojo Ese ron Y los que mataron Escucha mi ritmo Esta para Nancy Nancy Marlene Repartese Nico Que ama con todos corazón Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hélale compadre Cumbia, cumbia, cumbia Esos perros del mal Hasta California compadre Este pregustavo Aida Pilar Hoy presente Y los que Grupo Los Papáquil Esa cachorra La Toluquita La Villa Hoy presente Pequitas Pequitas Ajá Por Cartagena Para todos los parlantes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para la camarita Para Dani Esa bacana Rigo, rigo, rigo Y como dices Cartagena Bailabosa Bailabosa Este break Es de break Es gancho Ajá Sonido Cartagena Sonido Cartagena Cartagena Rigo Es de break Cartagena Reportándose Esa Gucurosota GFM Puro Cartagena De corazón Hasta Nueva York El tema de Tonto Corazón Algo de Grupo Jalado Ritmo, ritmo, ritmo Quiere parralo, Lalo Soto Cartagena, jen, jen Guero, guepa Guero, papalocla Ayoba Ese güero Pañuelo Ese la doya presente Goza la cumbia poblana ¿Qué tal los papáques? Ese irra roja Baila goza Baila goza Por eso en la KTP Sonido yacete Cesta técnico Parte de escuadrón Ese que eres Grupo de la torre Los papáques Huepa Ritmo, ritmo, ritmo Puro guerrero Puro guerrero Puro guerrero Puro guerrero Puro guerrero Ese es Saúl Es Saúl Rodríguez Aja Aja Hasta igual la guerrero Comadre Ese Carlos Es Saúl Rodríguez Estás creando La misma suya Señora para ti Ese parma Aja Ritmo, ritmo, ritmo Una salsita Para mi compadre Una salsita Para mi compadre Ese brujo Sonido que? Grupo Los papáques Los papáques Sonido Cartagena Así que damas y caballeros Así como iniciamos Muy buenas noches Tengan todos ustedes Vamos a iniciar labores Por supuesto Dicen que onda Ya los vamos Para ese Lier Ya presente Para todos los de San Diego Guayayocla Dicen para la estrella También por acá nos dice Dicen no soy bafle Ni soy bocina He sonido Cartagena Hoy en cabina Gracias compadre Antonio Tezca Verdad? Por supuesto Para todos los de Tezca Que apenas estuvieron Verdad? En San Mateo, Coanalá Ahí estuvimos chambeando Compadre Para quien más? Quien más? Ah Compadrito Se atoran los saludos Porque será? Se están atorando Pero bueno Ahí poco a poco Verdad? Poco a poco se va A ir componiendo El líder de la cumbia Boblano Échale sabor El río ausente Ahorita te lo busco compadre Ese es Pedro Puro Tulancingo Poco a poco Ahorita te lo busco compadre Poco a poco Ahorita te lo busco compadre Ahorita te lo busco compadre Echale sabor Ese Pepe De la villada Ritmo, ritmo, ritmo Ata para todos los San Lorenzo Mecacla compadre Ata para Claudia Cortés Ritmo, ritmo Báilale compadre Báilale Claudia Ata para el Chane De Celaya Incorregible De la Asunción De la Prometepe Pequitas, pequitas Con la de gotas de lluvia Ahorita la buscamos compadre Incorregible Prometepe Escucha que sabor Cartagena Ahorita la buscamos compadre 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 Norte Cídica, 14 ¡Ay cabrón! ¡Isabella! ¡Viene para el Chim! ¡Y su amor! ¡El viejito! ¡Viene para el viejito! ¡Ese Fernando Muñoz! ¡Liz Vázquez! ¡El saludito para quien compadre! ¡Para Rosa! ¡Ajá! ¡El grupo de amigos! ¡Baila! ¡Diene hacia siempre con quien compadre! ¡Furo Cartagena! ¡Cartagena! ¡Giena! ¡Viene para Marí! ¡Incorregibles! ¡Ese Gorda! ¡Ese escucha de Sion! ¡Ese Alimaña! ¡Ay para Jair Gómez! ¡Tolquita la Villa! ¡San Felipe del Progreso! ¡Ajá! ¡Pequeña sonrisa! ¡Gracias Proust! ¡Hoy con Cartagena! ¡Esos Ligas Chicanos! ¡Esos Rebeldes 13! ¡Del barrio compadre! ¡El barrio del carro en toda esa bandota! ¡Ese para la raza de Oaxaca! ¡Ese es la rifa macizo! ¡Apócase! ¡En Georgia! ¡Que está chambeando verdad! ¡Ajá! ¡Esa banda charitera! ¡Buro Tenancingo! ¡Estado de México! ¡Dureños 13! ¡Almanito! ¡El tema de Tú eres mi sueño! ¡Ahorita lo buscamos! ¡Ese género! ¡Izoteco! ¡Ahí está el tema! ¡Hasta Estados Unidos compadre! ¡Horrible canino y escopeta! ¡Esa raza loca! ¡Eso se le respeta! ¡Eso es la crisis boy! ¡Buro con ala! ¡Anda! ¡Ándale compadre! ¡Buro Temponquita a la villa! ¡Ese compadre José Hernández! ¡Ela Marusha! ¡Giovanni! ¡Joni Perarda! ¡Producciones! ¡Apk! ¡Sonido! ¡Cartagena! 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 ¡Ese coraje! ¡Decisión! ¡Ese frijol! ¡Vamos aquí compadre! ¡Charbic loco! ¡Dejas temas! ¡Sacó el pan! ¡Las caritas! ¡La villa! ¡Ella! ¡Azanesa compadre! ¡Umpio! ¡La villada! ¡Ese hotel! ¡Verdad Londres! ¡Ese escucha que sabor! ¡Veita para la polecita! ¡Castillo! ¡Veita saludito! ¡Veita! ¡Llegaron los manitos 27! ¡Raza loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Pequeño el exer! ¡Nuevo integrante! ¡Origentización! ¡Incorregibles! ¡Ajá! ¡Sequí compadre! ¡La chaca! ¡Terco pillito! ¡Melena! ¡Terquitos! ¡De la cruz del bravo! ¡Ajá! ¡Sonido máquina de estructura! ¡Sonido cazador! ¡Vamos manquita! ¡La villa! ¡Villa! ¡Villa! ¡100% Cartagena! ¡Ese Karen! ¡Veita para la Karen! ¡El Guse! ¡Hc! ¡210! ¡Minerales compadre! ¡Representa la pueblita, la villa! ¡Ese Karen! ¡Este para Karen Ramírez! ¡Hoy con mucho amor! ¡Amor! 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 ¡Baila cosas! ¡Baila cosas! ¡Desde pueblita a la villa! ¡Noimi! ¡Noimi Pérez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son como el maíz! ¡Reconocidos por el G! ¡Compadre! ¡Por todo el país! ¡Malitos vagos! ¡Raza loca! ¡San Juan! ¡Puro Téaniquez Manalco! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Ellame compadre! ¡Desde el Hotel Londres! ¡Ajá! ¡Micky Soto! ¡Soto! 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 ¡Ese es Talibán! ¡Polecita! ¡Ajá! ¡Para Luis! ¡Pareli desde KTP! ¡Estado de México! ¡Es de Luis Ángel! ¡Eso es Alejandra! ¡Locota! ¡Ja ja! ¡Ripo! 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 ¡Eso es el amor de su vida! ¡De su vida y de bajada! ¡Geraldine! ¡Nasalita a la villa! ¡Es de Carlos Luna! ¡Para el son de los cocodrilos! ¡Alexander! ¡Cepeda! ¡Sonido Cartagena! ¡Los es Gacho! ¡Manda un saludo hasta el caballo! ¡Todos los que! ¡Choluguitas! ¡Hasta Nueva York! ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¡Hasta Rusia! ¡Copade! 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 ¡Ese es Chupa Cabra! ¡Ja ja 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 ja! ¡Copade! 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 ¡Saclar ya capan morelos! ¡Copade! ¡Con esos aquí chulidos! ¡Soy con las galitas a la villa! ¡Druco! ¡La villa! ¡La villa! ¡La villa! ¡Anda! Ese por ti no teco Un sueño y una ilusión Crazy Boys Y raza loca Los más cabrones Hasta Chicago, compadre Hay toda la broñita Villa La Villa, Villa, Villa Departense, Juan Y Pati Pati o Pambe Este para el chato Chato, Chato, Chato Chato Mayor En Gabina Hugo Sacazontle González Así que nada mis caballeros Continuamos con los saluditos Saludos para hasta Tlaxcalita Para ese Axel Claro que sí, dice un saludo para todos Los de San Luis Potosí De parte de ese Juan Para Giovanni Desde Acatepé El pequeño Tariván El poblano, compadre Dice, ¿para quién más? Dice, para Silvino, ¿verdad? Herrera, claro que sí Bueno, pues damas y caballeros Continuamos con los saludos Ya que, ¿verdad? En la pantalla están atorando Pero aquí los decimos ¿Por qué no? En el celular están saliendo Como debe de ser Debe de ser Organización Guarachitos Danza de San Pablito del Monte Ahí está para mis compadres, ¿verdad? Hasta San Pablo, ¿verdad? Hasta San Pablo del Monte El famoso calante El Huaco Y Tadeo Ok Bueno, pues continuamos Continuamos adelante Con los saludos Por supuesto Para que sigan, ¿verdad? Sigan bailando Sigan disfrutando Al estilo de sonido Cartagena Claro que sí Pues nos vamos Nos vamos con otro tema Que ya tenemos listo Y preparado para todo Y cada uno de ustedes Ahí está un tema, ¿verdad? Un tema chingón Un tema bueno Para que todos los que Nos están viendo A través del Face Compadre empiecen a bailar También se puede bailar En sus casitas ¿Por qué no? Escuchando la música Al estilo de sonido Cartagena Jena, jena Ahí está para Camila Ahí está para todos Los que nos ven hasta San Juan Ciclac, Tepén Familia Trejo Trejo, Trejo, Trejo Trejo Hasta San Lucas Un padre El grande Ese Uriel Esos chamaquitos L2 Ese gato Ah, ah Ese era gato Que lo extraño 100% Me hace falta Un calor Y el A ver mis compadres Indianapolis Hasta Indianapolis Compadre Los saluditos Juro Juro Y mi amor Ese tome El tanto Amor Antlover Dígame Que si regrese Ese perro saludando ¿A poco el perro saludando? Sí, ¿verdad? Ritmo, ritmo Échale compadre En verdad Yo te quiero Y haría lo que El tema que te amo Algo de los Adis Hoy con Cartagena Y la ruana Y la ruana También nos piden Vete para Vete para Cine Herrera De lado a lado Vete para José Luis Jinaelita Greg Ortiz Belita La Villa Ay, sí, sí Ay, su gran amor Leisa Compadre Buenas noches Jeter Alejandra González Esos tejones De tejón flores Ritmo, ritmo, ritmo Escuadrón Brooklyn Hasta Nueva York Hasta Nueva York Compadre Venida, venida Familia Amores Mascalita La Villa Que lo ama un chingo Miriam 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 Díganle Es el estrejo Que lo ama un montón Verdad Ahí está Que me hace Ahí está Para Dulce Amores Ya reportándose Y en las noches Hasta San Diego California Que se marquitos Por el su Ritmo, ritmo, ritmo Cuadrón Díganle Ahí está Para el del barrio De Saldritte A poco sí La próxima pan Hasta el caballito Compadre En el hospital Nacimos En la calle Nos conocimos Yo te quiero Y esa maldita era Nos pusimos Amor Locos del barrio Sureños Tres Tres No sé si es Mecate O si es Cadena Lo único que sé Es que el mejor sonido Es Cartagena Gracias compadre Y si Antonio Tezco 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 Sonido Cartagena Y como dice Cartagena Baila Baila Cosa Baila Cosa Que me hace Falta Calor Sonido Lalo Mix Poodle Y el Cosa Lucio Oye Ya no De ¡Suscríbete! 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 Al pasar entre perico y mota El audio El iluminación Vino la vida loca Y se forma la mejor flota Crazy boys Raza loca Puro Samateo con al lado compadre Ritmo, ritmo, ritmo Pero les suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus De tepiaca Pueblita la villa 100% Cartagena Besos compadre Surrotraven Hasta San Lucas el Grande Es el bien Esta para el mini Es el chapin Chiquilla güero palma Y ese botas Botas, 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 botas Hasta Manhattan, Nueva York compadre Échale sabor celestino Bailar es celestino La audición perfecta Esas niñas traviestas Esas chinas Uriel Todo tropez Hasta palomares Palomares Desde San Lucas Uriel Cubren nuestras ceras Pagaré mis culos Intrépidos forever Pagaré mis culos Puro cuapa Pagaré a tu Ajá Ahí te parece Jasmine Quise adorarte Y nunca dejarte Quítame mi compadre Leo Esa banda de los pitofines Pitofo Ajá Ajá Vete para Chachito Y San Vingador Que la amo un chingo A poco si Alejandro Ritmo, 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 ritmo Échale sabor Ese Chachito Y su admirador Que la amo un chingo Ajá Ahí nada más quedó compadre Claro que sí Con los temas solicitados ¿Verdad? Nos está pidiendo también El tema de guitarras locas Claro que sí Por supuesto Ahorita lo ponemos compadre ¿Cuáles otros temas Nos pidieron? Que ya no me acuerdo Dice para la banda De los paraguas Iztapalapa Compadre Vicente Guerrero Super 6 Ok ¿Para quién más? Un salito muy bien Dice mira compadre Dice Para Mariana Valest Dice un saludito muy bien En especial para mi amigo Ese Brian Y el mundo de los vertuleros ¿A poco sí? Ok Bueno Continuamos con otro tema Con otro tema Que ya tenemos solicitado Báilale compadre Báilale compadre Carta, 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 carta ¿Quién va? ¡Arnulfo Aguilar! Baila, goza, baila, goza Es el tema Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo Agua caliente Agua caliente Agua del sol Dime el sonido cartagena Si no es el mejor Es de Antonio Tesca Baila, goza, baila, goza El tema de C que te amo De los dadis Baila, goza, baila, goza Echale sabor Ritmo, ritmo, ritmo Ahí está para todo Mi compadre Antonio Tesca Algo de los dadis Ahorita lo buscamos compadre ¡El sabor inconfundible! ¡Se deberán en comer El club oficial Ahí enamorada De los asquis por supuesto Desde Descoco Algo de Sonora Matancera Ahorita buscamos compadrito ¡Hoy nomás te convió! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Ay! 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 Mañana es su cumple ¿A poco sí? ¡Felicidades! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, goza! ¿Y saben cómo dice Cartagena? ¡Baila, goza, baila, goza! Ahí está para el marito ¡Baila, chiquilla! ¡Qué te parece chiquilla! ¡Que andan fumando! ¡Que andan fumando compadre! ¡Pura mota, verdad? ¡Ajá! ¡Pura piedra dice! ¡Ese botas! ¡Mochilas, motas! ¡Botas, botas, botas! Estas escuchando al grupo ¡Hasta te escoto! ¡Ese Junas! ¡Ese banda sonidera! ¡Desconocidos! ¡Rilos Doc! ¡Ese Melenas! ¡Se va, se va, se va! Con el sello chingón, compadre ¡Solido! ¡Cartagena! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cartagena! ¡Gena! ¡Escuadrón Zambón! ¡Tanguis Manalco! ¡Más sabrosos que nunca! ¡En el cielo cayó un granizo! ¡En la tierra se deshizo! ¡Ceisiboy! ¡Ceisiboy y raza loca! ¡Los mejores que Dios hizo! ¡Ese Silvino Herrera! ¡Sagela! ¡Gela! ¡Gela! ¡Gelatina! ¡Gelatino! ¡Sonido Cartagena! ¡El más chingón! ¡Baila goza! ¡Baila goza! ¡Ándale Pau! ¡Hoy no me acompañaste Pau! ¡Uuuh! ¡Hasta cuerda baja Morelos! ¡Ritmo! 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 ¡Te sirve a rojas! ¡Te merece unas coronas! ¡Por tener esas cumbias perronas! ¡Por baila goza! ¡Pequitas! 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 ¡Primo Rojas del Callejón! ¡Y este es! ¡El! ¡Ahí te parecen los amores! ¡Compondible! ¡Caro y Alex! ¡Ajá! ¿Quién compadre? ¡Jujuy! ¡Ajá! ¡Ese igual! ¡Y Lore! ¡Samparito del Monte! ¡Las Cali! ¡La Villa! ¡Villa! ¡Villa! ¡Ese Pau! ¡Pau! 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 ¡Y sus dos amores! ¡Aita para caro y Alex! ¡Ali! ¡Ali! ¡Y mi hermana que! ¡Ah! ¡Era goza! ¡Ay! ¡Era goza! ¡Este para marito chicos! ¡Ya reportanose! ¡Ese Kilo! ¡Que ganaron la final dice! ¡Ajá! ¡Felicidades compadre! ¡Felicidades compadre! ¡Viva! ¡Estos son los de la construcción! ¡Eso es el avanil! ¡Es verdad! ¡Bueno, copadre! ¡Viva! Ese Gordito, esa Mica, Eta, Eta, Ebra Javier, saludos cuñado, familia Santa María, hasta Nueva York, y te bonquita la Villa, 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 que bella, familia Pérez, ese Juan Carlos Pérez, ese Score Lalito, la Fuente, presi, ese Copa, y primera de los queridos ciudadanos, día Bad�, Leah, Medi L redemption, no hay punkers, las Perú, que a propósito que recibo, significa bambinar 1,000 años, el Jobo o de la República, que siguen tren quienesmezcerían, algunos de suscritos que BlackFundiduju claust amazing, todas suspensiones y con fines de arreglo, mujerer, como un padre Barrio, vipercio de�데o, Rubio y jugo, muy orgulloso, emprendedor, un hombre ruido, y un hombre brutunito, znana por la Sucesión de la Villa, Esa banda de San Nicolás Primero Estado de México Ya reportando este común compadre Ese es Brian Ah, Abraham Abraham que ya llegue, hijo de Dios Baila, cosa, baila, cosa Ese virus Maruchis Almozica No más quedó compadre Los saludos y la cumbia Saludos para ese oso Bautista y sus tres cosas Luisa, Mango y Kelly Dice para Pau 100% Cartagena No es cierto Pau No eres 100% Cartagena Luego te digo que eres compadre Dice yo otra vez para el 5 La cumbia Gabacha compadre Para Sonido Super Cabrera Ahorita te busco el tema Cumbia Gabacha, verdad Saludos para usted compadre Ese Juan, Juan, verdad Juan Hernández Gracias compadre Gracias por los saluditos Dice que bueno Es la banda sin nombre Comandos Plus San Pancho Ese más rosas Claro que sí Ahí está verdad Para todos los San Panchito Dice para la calor Luna Caguama para el frío Un toque de marihuana Envita compadre Envita Crazy Boy, raza loca ¿Quién más? Amaneciendo por la mañana Ay cabrón Y fíjate Apenas se amanece Ya te la quieres tronar Saludos para toda la gente De la curva ¿Cuál curva? Yo he visto muchas curvas Si vieron que curbotas Ok Dice salud para mi copa Sonido Cartagena Desde Nueva York Gracias compadre Celestino Celestino Juárez Hasta Nueva York Para Mari Dice un saludo Para mi princesa Que no quiere dormir Déjala Está viendo Está viendo el programa De Sonido Cartagena Saludos para mi amiga Samay Nos están pidiendo Un tema Al estilo Super T Casi cada ocho días Ponemos este tema Pero nos lo piden Compadre ¿Qué le hacemos? ¿Verdad? Así que damas y caballeros Nos invitamos a bailar Este tema La danza del caballo Cumbia 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 Cartagena 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 Pintra Pintra Ah Garana Se sube Esse Esse Aquare Y subele Compadre Escucha Cumbia Familia Cuaglayo Ahí vamos Ahí vamos Baila Apenas estuvimos chambeando Jorge Toski Jr. presenta A Grupo Super T Y sonido De Jorge Toski Sonido Cartagena Con sabor Riscura de cumbia Y baila el compadre Pequitas, Pequitas, Pequitas Ese Javier Santamaria Es Chalanes Que no me ayuda a brazos Es un chocado Baila, goza, baila, goza El tema de copas De lluvia De los diablos locos Echale compadre Ahí está mi compadre Javier Santamaria Hasta Nueva York compadre Ahí está mi cuñedo Baila, goza, baila, goza Tambor, tambor Esa raza que está escuchando Hasta Chicago compadre Es Uriel Y toda mi bandota que está escuchando Puro chingón De la noche verdad De Pequita a la Villa Y de Puebla Para el mundo A donde compadre Pues a donde vas En el viaje hicimos Ritmo, ritmo, ritmo Esa banda más oleada Sin nombre borrego Como sin nombre Y dice borrego Cartagena Que borrego Que borrego Que borrego Que son marosos Que mi compadre Antonio Tesca Baila, baila, baila Una gusto Ay cabrón Como dice compadre Antonio Sonido Cartagena En una isla de sierra Me gustaría estar con sonido Cartagena Para poder escuchar Pura música chingona Señor Antonio Familia Tochiwi Para Sandy Trine Y Geo Geo o el feo Que las quiere un chingo Las cabronas Con sabor Dulcería Trigos Daniel S. Luis Para Diana Mari Félix Gave Siempre Raconeros Puro de Coraza Y con el serio perro Somimos Cartagena Ese Orlando Fido En el cielo hay estrellas En la tierra mujeres bellas En ti Karen Esa chica dorada Tú eres una de ellas Ese Orla Ese jome cabrón Juanalá Puro zapateo Juanalá Tú enamorado Ese Orlando El tema de ella se fue De la mala fama Ahorita la busco compadre De escenarios Cartagena Cartagena Porque en el cielo cae un anizo En la tierra se les hizo Consuelo Cartagena El mejor que Dios hizo Pequitas 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 Cristian Y los que faltaron Cartagena Y de Puebla Para el mundo Super T Este es el líder Super T Familia Sacazón Hasta Nueva York Este para Ricardo Este para mi jefe ¿Verdad? Cartagena Agenda Agenda Este para Blanca Este para Olga Mercedes Este para Conchita Porque se va Y los que faltaron ¿Verdad? Erika Erika De ti salió el nombre Cartagena Agenda Agenda El tema de tú eres mi sueño Ok Por aquí Mari Nos está pidiendo ¿Verdad? El tema de tú eres mi sueño Lo que pasa Que ya tenemos Un tema Un tema más Y ya nos vamos Dice ¿Quién más? Dice Hola chiquito Ahí canijo Ahí está para Alejandra Romero ¿Verdad? Hoy presente Saluditos Saluditos Para todos Cada uno de ustedes Dice Un saludo Para la banca De Spamex Allá en Santa Catarina Monterrey Este para todos Mis compadres De Monterrey Así que nos vamos Con un tema Que nos están pidiendo ¿Verdad? Último tema Ya nos vamos Gracias Ya vienen los compañeros De trabajo Sonido Nocturnal ¿Verdad? Ahora sí Ya me acordé ¿Verdad? Ya tiene rato Ya tiene rato Que no los había yo visto Compadre De que cambiamos el día De que cambiamos el día De chamba Por eso ya no nos vemos seguido Pero ya vienen mis compadres De Sonido Nocturnal Un tema solicitado Porque saben que algún día Vamos a morir Pero mientras eso Mientras eso no pase A Sonido Cartagena Disculpa por llamar Siempre lo vamos a seguir Gracias compadre Pequitas De mi cuerpo Pregunta por ti Oilo nomás Quería saber ¿Qué tal te vas sin mí? El tema de ella Se fue pa' mi compadre Uriel Ya me voy compadre Una disculpa No puedo vivir Ya la tarde en el teléfono Se torna color gris Y una lágrima en mi rostro Que con la lluvia confundí Sonido Cartagena Y vi pronto caer Botas de lluvia Ahí está el tema Botas de lluvia Con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor Y pronto caer Y pronto caer Botas de lluvia Esa cuadra de sabor Más de mi corazón Nunca imaginé Famoso dengue Lalito mix El tiempo no logró Ahí está para el comino Ese comino Así ha de estar de chiquitito Ese burro Es amor Es amor Abel Pantita Y mi compadre Abel Abel Así se llama Abel Disculpa por llamar Pero el frío Un tema Pero bueno Ya me voy compadre Estaba por ti Quería saber Ahí está para Blanca ¿Qué tal te vas? Familia Sacasote Y mi jefe Ricardo Tu cariño no puedo vivir Ni se aburre Y a la tarde El teléfono se torna color gris Ahí está para Javier Saltamaría Ahí está para Julio Ahí está para Catalino Y los que me faltan compadre Y vi pronto caer Otras Báilale Pequitas Los cuales se me estaban Con lágrimas del corazón Ánimo Pequitas Nunca imaginé Seguirte amando Ahí está para su amor Zaira El tiempo no Departense de aquí compadre Borrar las Nahun De tu amor Por ti pronto caer Totas De lluvia Ahí está para Richard ¿Qué tal te estaban? De lágrimas del corazón Llevo compadre Árginis Castro Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas Organización No ni todos Toluquita La Villa ¿Cómo estás corazón? Hoy lo más Algo romántico Te extraño mucho ¿Y pensaron que no ibas a venir? Pero ya se las bloquearon Copadre Ya estamos aquí Crazy Boys Son lágrimas del corazón Por la raza loca Se borró Orla Ahí nomás quedó tu tema Tema solicitado para mi Pequitas Que tiene cáncer Échale ganas compadre Bueno pues ya nos vamos Ya nos vamos Podido compadre Chambiar ya los lunes Por la chamba Tú sabes Uno que es trabajador ¿Verdad? Ok Bueno ya nos vamos Ya nos vamos Que Diosito Nos bendiga A toda mi gente Que nos vea hasta Nueva York A toda la familia Sacazonte Ya nos vamos Gracias Se quedan con los compañeros de trabajo Sonido Nocturnal Adelante Sonido Cartagena Nocturnal 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 Nocturnal